Bueno, pues tengo que reconocerlo, he caído, he caído y bien caído, ahora lo cuento, vamos a ver, creo que es interesante, creo que es suficientemente interesante como para quedarse un rato. Y el mercado, bueno, pues bien, está un poco así lateral, pero está todo muy verde, muy despacito, muy esperando ahí algo, Bitcoin ahí con ese día tonto, esos días tontos que tenemos todas de vez en cuando, pero muy bueno, muy bueno porque está con el máximo anterior superándolo, así que vamos a verlo, vamos a verlo todo, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, suscríbete y dale a la campanita que si no te vas a perder cosas super chulas. Hoy sí, hoy subí, además hay cosas super chulas, vamos a ampliar un poquito esto así para que se vea bien, que se vea bonito. Bueno, pues Bitcoin, pues lo he dicho, haciendo el día, estos días tontos así que recuperamos lo de ayer, está un poquito ahí como cierra. Es importante, ¿vale? Como cierre para ver un poco cómo el mercado va aceptando los precios, sobre todo lo que decíamos, ¿no? Por encima de la media de 200, eso es super importante. Puedes seguir así eternamente, es decir, yo sé que estáis deseando que caiga, yo también, estas cosas como son, porque nos alimentamos de los retrocesos, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer un trading de oportunidad bueno, 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 pues tiene que pasar algo así, taca, 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 entonces estamos deseando decir a ver si hace taca, 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 y se nos viene aquí en la línea de tendencia. Pero eso lo hará cuando lo tenga que hacer. De momento, como no lo ha hecho, pues bueno, nos mantenemos ahí en trades cortos, pim, pam, 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 vamos ahí escalonando, ahora baja, vuelvo a comprar, ahora vuelvo a vender, ahora vuelvo a bajar, voy a comprar, así en esos rangos más pequeñitos, ¿no? Bueno, que nos dan, pues, estas oportunidades, estas pequeñas oportunidades, que inclusive estas, ¿eh? Cuidado, que estas parecen una tontería, pero claro, esa oportunidad hay por 10, son 10, bueno, son casi un 20, es un 18, pero bueno, al final lo hacemos por 5 mejor, ¿vale? Cuidado. Entonces, bueno, está bien, está bien, está muy, muy bien. Tampoco hay que volverse loco, estamos en vacaciones, estamos en verano, y no hace falta tradearlo todo, es decir, si yo tengo esta caída, ¿vale? Y bueno, pues me ha venido la parte de abajo de este TP, y he dicho, venga, voy a entrar aquí, y voy a ir hasta ahí, pues un 7 y pico, sin necesidad de ir hasta arriba del todo, ¿vale? Pues está bien, ¿vale? Podríamos haber hecho un 10, sí, pero eso creo que lo gane otro. Tampoco os volváis locos, ni mucho menos en tiempo de largos con los cortos, ¿vale? Porque pueden hacer pupa. Sigo insistiendo en el equilibrio de carteras, ¿vale? Porque es súper importante. La parte de ahorro haul, venga, voy a ir tragando, ¿vale? Por dejarme que lo haga poco a poco. Importante, eso es lo que es. La parte de trading, que va a ser menor que esa, luego está dividida. Y la parte que hagas de futuros, pues tiene que ser mucho más pequeñita que la que hagas de spot, evidentemente, ¿vale? Y eso teniendo en cuenta que toda esta cartera cripto es una parte de las carteras. Me están llamando al móvil. ¿Qué pasa? Ya, 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 ya he podido. A ver, que suena el teléfono, suena mi niña aquí, yo no puedo evitar no cogerlo, era importante. Bien, pues continuamos, continuamos. Bitcoin, lo que decía, trades, ahora mismo trades, pues cortitos y esperando a ver si hay un retroceso para aprovecharlo. Ni más ni menos. O sea, pero bien dividida la cartera, ¿vale? Y lo que decía, teniendo en cuenta que la cartera cripto es una parte de la cartera de inversión, que es un poquito más grande, que hay vida más allá de las criptos. Y dentro de las criptos, pues hay cosas muy chulas que estáis viendo. Bueno, por cierto, el dólar, muy bien, el dólar, esta línea de tendencia que tenía aquí, pam, 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 la rompió, la perdió y la ha vuelto a recuperar. Y bueno, pues ahora lo que es en la zona horizontal, este porcentaje que tenemos, este es un FIBO que teníamos por ahí marcado de hace tiempo, ¿vale? Bueno, hace tiempo dado desde abril, más desde aquí, marzo, la zona de marzo, que aparte era una resistencia. Lo ha pasado y se ha apoyado en él. Vamos a ver cómo reacciona ahora. Es muy, muy importante porque si se viene a esta zona, podemos sufrir un poquito con el precio de Bitcoin, ¿vale? A nosotros nos interesa que esté lateral, así que haga estas cosas, está bien, ¿vale? Incluso esta zona aquí, estas cositas así, lateral, alcista, ¿vale? Bien, esto, ¿vale? Pero como mete un latigazo este tipo, pues ya sabéis que ese día lo sufrimos en cualquier par que luce contra el dólar, ¿vale? Esto no es solamente Bitcoin, es todo el mercado. Esto afecta, esto es algo global, no es algo que, ¿qué no hace? Bueno, pues cada uno que piense lo que quiera, yo os aviso. Bien, por otra parte, la dominancia de Bitcoin está bajando, eso es bueno, eso quiere decir lo que está pasando, ¿no? El dinero está yendo a las altcoins, se están saltando, pum, 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 las altcoins continuamente. Bien, bien, porque, oye, son oportunidades muy buenas, pero recordar el ciclo, ¿vale? De, una vez que terminen las altcoins, posiblemente podamos tener o bien un retroceso de Bitcoin, o bien una buena subida de Bitcoin, ¿vale? Son las dos cosas, una vez que terminen las altcoins y hacer su trabajo. Podemos tener una gran salida del mercado de gente, porque hayan sacado mucho beneficio y pasen de Bitcoin, pero lo veo un poco raro, pero puede ser. Digo raro porque todavía el precio de Bitcoin no está donde yo creo que puede estar para hacer una corrección decente, ¿vale? Que nos valga para algo. Sin desdeñar cualquiera de las que hace, que a mí me encantan, ¿vale? Pero sí que es cierto que si el dinero sale de todo el mercado, bueno, porque hayan sacado bastante chicha, pues bueno, o pase cualquier cosa, una noticia, bueno, ya veremos. Pero de momento la realidad es que, bueno, está bajando bien, bien, bien que baje. O sea, esto es lo que a nosotros nos interesa, que baje la dominancia del Bitcoin, pero vaya manteniendo un precio elevado y que su precio vaya subiendo y la dominancia vaya bajando. Eso es lo que a nosotros nos interesa. No queremos que todo el mercado se mueva a los caprichos de Bitcoin. Queremos que el mercado se estabilice un poco y para eso necesitamos que esa dominancia se reparta entre unos cuantos, ¿vale? Incluido Ethereum, que Ethereum tiene su dominancia aquí en el casi 20%. Ha estado ahí en la cúspide en el 20%, ¿vale? Hace cuatro días, o hace tres días, bueno, desde que empezó a bajar, pero hace cuatro, ¿vale? Y bueno, pues estamos en el cuarto día de caída y aún existen 19,89. Es decir, que muy bien Ethereum, ¿eh? Ahí dándole chicha al mercado. De hecho, Ethereum está muy, muy bien. Está haciéndonos, bueno, brutal. Y yo creo que todavía le queda bastante. Por cierto, la operación de Filecoin, inclusive, no solamente es que ha salido perfecta, sino que está, sigue, 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 como las pilas de la CEL. Y sigue, 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 pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Así que ya la hemos cerrado. Ha cumplido con lo que tenía que cumplir, con los tres TP's. Y fantástica esa señal. Menos mal que sale una bien, ¿no? Joder, ya era hora. Bien, por lo demás, el mercado contra el dólar. Pues tenemos un poco de todo, pero sobre todo de todo. Bueno, Badger bajando un 8%. La parte negativa tampoco es demasiado. Un 8, pues tampoco nos va a sacar de rico ni de pobre, sin más en criptomonedas. Los shorts cayendo un poquitito, ¿vale? Están ahí tontos, ¿vale? Los cortos. Que sigan así, de tontos. Alice un poquito. TLM retrociendo un poquito. Después de que haya recuperado un 10 y pico por ciento, pues tampoco está mal. Y la vela tampoco es mala. Los largos, nada. Los largos van poquito a poquito cayendo. Esto es algo completamente normal. Okate, nada. Y bueno, vamos a ir para el otro lado. Bueno, espérate, que teníamos aquí AXS, ¿vale? Sé que la queréis. Ha pegado un pepinazo importantísimo. Pero, claro, la han echado de 77. Es que se ha pasado. O sea, se ha pasado de vueltas. Ayer hizo un... A ver, yo creo que los juegos van a ir saliendo de esta guisa, ¿vale? Lo que pasa es que ahora habrá que esperarla. A ver dónde cae. Posiblemente terminemos con una doji, inclusive roja hoy. Si no hace un martillo invertido rojo. ¿Por qué? Porque se ha pasado. Entonces, ha habido mucha gente que ha cogido muchísimo dinero. Empieza... Hay gente que se ha quedado pillada arriba. Han dejado entre los 77 y los 65 que está ahora, que es una burrada, mogollón de gente pillada. La gente sigue vendiendo por miedo a que siga bajando. Y, bueno, pues posiblemente tengamos una corrección guay. Si tenemos una corrección a la zona de 53, ¿vale? Lo que es esta mecha que hubo aquí, por esta zona, podría estar bastante bien. Sobre todo porque los R6 se relajarían bastante. Pero es que, claro... Bueno, ya llevamos unas cuantas horas corrigiendo, pero... Pero, ¡fu! Tres velas de cuatro horas. Todavía queda una hora. Vale, pero este que se ha salido completamente de madre. Ha pasado tres pueblos. Pero... Bueno, quería pararla y comentarla. ¿Cuánto a las ganadoras? Farm. Otra vez. Otra vez. Salió, hizo toda la historia de caída. Pegó el cebollazo. La N famosa que hizo. Pegó esta caída. Y hoy, otra vez. O sea, está... Esto está inconmensurable. De 327. 326. Ahora mismo. O sea, tremendo. Tremendo. O sea, está tremendo. Increíble. Matic. Por fin. Por fin. Matic. Haciendo lo que tenía que hacer. 22%. No voy a gritar porque si no me van a oír. Dios. Bien. Hot. Hot, hot, hot. Que holo. Que no sé por qué está así. Me lo imagino como todas. Kusama. Perfecto. Kusama. Muy, 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 muy bien también. Justo además. Pon. La de 100. Clavadita. Clavadita. Estuvimos otro día hablando que iría a la de 100. Plus. Ha sido tocarla. Para por lo menos yo contra el euro. Es que normalmente ahí sí que la meto contra el euro. En Kraken. ¿Cómo con ese equipo esto? Kraken. Que contra el dólar ha hecho algo muy parecido. Tampoco va a ir. Diferencia. Bien por Ripple. Preguntáis hoy por Ripple. ¿Cómo la veis? Pues, hombre. 1, 1, 20. Puede ser. Vamos a ver estos máximos que tenemos aquí en 1, 9. 1, 8. 1, 10. Ahí. Esta zona. Vale. A ver qué tal se desenvuelve cuando llegue. Pero Ripple tampoco es una de las que puedan ser demasiado caras. ¿Vale? No pueden dejar subir demasiado. Pero cuando mete estos pepinazos Ripple. Él sigue. ¿Vale? Él sigue a su rollo. O sea. Ya veis. Si os fijáis. Este pepinazo equivale aquí. ¿Vale? A este momento. Y luego hizo todo esto. Que es solamente esta mirdecilla de aquí. Más esta mirdecilla de aquí. ¿Vale? O sea. Que haya pegado esto no quiere decir que no vaya a seguir subiendo. Y es una auténtica barbaridad. Ripple. Bueno. Tiene el respaldo que tiene. Y pues ahí está. Lina. Muy bien. Un 13%. Shushi. Mi Shushi. Pasado la línea de 100. Está. Lo que está haciendo ahora es simplemente diciéndonos. Que sí. Que sí. Que me voy a mantener de momento. Os confirmo que estoy por encima de la media de 100. Que ya le tocaba. Porque ha sufrido bastante para pasarla. Yo la sigo mucho. La tradeo bastante. Me gusta. Entonces bueno. Ahora nos queda la incógnita. Pasada de 200. Chen, 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 chen. Próximo capítulo en su casa. Bueno. Fed. Bien. Muy bien. Ocean. También. Perfecto. Rose. Nuestra amiga Rose. Está por aquí. La vamos a tener así para toda la vida. Pero como la... La EMA 20 va a cruzar la 100. Es un muy buen cruce. Así que bueno. Pues seguirá posiblemente por la de 200. Cardano se sigue portando. Bueno. BUSD. No USDT. Se sigue portando de maravilla. Haciendo lo propio. Lo que debía. Lo que esperábamos todos de Cardano. Y... Otra. Para el gol. Porque madre mía. Nos ha hecho sufrir. Desde esa caidilla. Esta caidilla. Me ha hecho sufrir más esta. ¿Vale? Que esta. Esta ya estaba. Esta no me gustó. Ah. No me gustó bien. Porque pudimos coger más. ¿Vale? Y todo lo que sea coger por debajo de un euro. Pues fantástico. Pero... Esta aquí está con el dólar. Pero vamos. Aquí. ¿Ves? Por debajo del euro. Es lo que yo digo. Pero jopé. Guay. Guay. Esto es muy, muy bien. Rift. Otro 11%. Guau. 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 Tremendo. O sea. Muy bien. Muy bien por Rift también. Alfa. Que la tenéis por ahí también. 10%. O sea. Todos. Uno. Dos. Y para arriba. Recordáis, ¿no? Ese... Este... Uno y dos para arriba. Que hemos estado viendo estos días. Pues eso es lo que está haciendo la gran parte de Kiptos. De Alcoins. Uno. Dos. Y para arriba. Nano. Nano tiene uno aquí un poco rancio. Pero es que no es rancio. O sea que... No es que sea antiano, pero soy antijano. Estelar que la adoro. A veces que hace muchas transacciones. De hecho, en la web, para entrar en la comunidad VIP, podéis pagar en Stellar. ¿Vale? Se puede pagar en Stellar, en varios... Tengo un... Bueno. Bueno. En Stellar, en Titer, en Ethereum, en Bitcoin, en BNB. Cosas de esas. Todas esas... Todas esas mierdas. No sé si en Cardano. ¿En Cardano está puesto? Si no. Que me lo pongan. A ver. Voy a mirar un segundo. Por curiosidad. Yo creo que Cardano sí está puesto. Así os lo confirmo de paso, ¿no? A ver. Es... Vale. Sí, Cardano sí está puesto. Cardano sí está puesto. Cardano, Binance Coin, Bitcoin, Ethereum, USDC, no el Titer, USDC. Y Stellar, XLM. Y posiblemente va a entrar dentro de poco IOTA, Litecoin, Maker. Va a entrar, va a entrar varias. Ethereum Classic también, Link, o sea, Bechain. Hay varias Monero. Bueno, y no tiene que entrar. A lo mejor metemos Ripple. No sé. No sé. Ya veremos. Pero unas cuantas. ¿Vale? Unas cuantas por ahí. Si hablas de criptomonedas y vives de criptomonedas, ¿por qué no vas a cobrar en criptomonedas? Me parece la cosa más absurda del mundo. Y me parece la mayor traición a tu propia palabra. Así que yo, criptomonedas, también te lo pago en tarjeta de crédito, pero eso ya depende de cada uno. Para el curso, tres cuartas de lo mismo, ¿eh? Se puede pagar en Stellar. O en Cardano. Bueno, pero ahora no hay oferta del curso. Lo siento, la oferta se acabó. Se acabó y ya hasta... No sé. A ver. Primero hay que atender bien. Hay que terminar de atender porque hay que hacer los one to one de cada uno de los alumnos del curso de ahora. Y no me da la vida. Si no. Así que, bueno, Waves. Bien. Waves era lo del criapatos. Tenía un juego de criapatos. Confirmadmelo, por favor. Yo creo que era... Tengo que hablar con Sergio. Sergio, si lo estás viendo el vídeo por ahí, confirmadmelo, por favor. Si era el del criapatos, tenemos que hablar porque quiero criar patos. Bueno, Filecoin, Bet. Muy bien. Joder, es que ha sido tremendo. Ha sido tremendo. Y los pares contra el Bitcoin. Pues unas mejor y otras peor. Las mismas que hemos visto antes, ¿vale? Y otras ha habido IOTX. Fijaros. Otra. Otra. O sea, lo de ayer de mi IOTX fue algo raro. Pero es que lo de hoy... O sea, lo de hoy es... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé el fundamental. No tengo ni pago la idea. O si esto es porque van a saltar todas así. Pero un 132% de esto es normal. ¿Esto es serio? ¿Esto es serio? Sin avisar. Qué cabrón. Joder. Pero tremendo, ¿eh? Dent. Muy bien. Joder. 30. Request. Igual. O sea, lleva dos días que son tremendos. Yo, yo... No me la quiero ni mirar porque me da pena. Yo, yo... Bueno. Matic. Ahí, Matic. Ay. Ay, Matic. Qué bien. Qué bien. Joder. Eso ha dado una alegría muy grande. Pues yo he caído. Yo he caído. Lo he dicho antes. Y he caído. ¿En qué he caído? Pues he caído en varias cosas. No estoy jugando porque no puedo, ¿no? Pero en Zou estoy haciendo un staking brutal. El mining es brutal. Con las jodidas cartas es tremendo. O sea... Pero sobre todo el farming. O sea... No sé cómo... No sé cómo explicarlo. Pero... Con muy poquito. Con muy poquito. Le haces un... Le haces un 200% al mes fácilmente. Ahora... Claro. 200% en un mes es una auténtica burrada. ¿Vale? Yo sé que hay mucho listo que dice... Ah, es una mierda. Vale. Pati. Pues una auténtica burrada. Incluso hacer un 50, un 30, un 40 es una auténtica burrada. Ehm... Ahora... Bien. ¿Qué me gusta más? ¿El farming o... O el mining? El farming es brutal. Es excelente. La parte de... Cartas... Tiene una parte que es la del mining. Pero también tiene la parte del combate. Del combate. Y la parte del combate también te deja dinerito. Es decir, jugar. Lo que es jugar. Que es un... Juegas... Es muy poco lo que se juega. Pero te deja... Te deja una pasta si te pones a jugar en condiciones. Estoy probando. ¿Vale? Cada día los combates. Y... Bueno. Pues os iré dando resultados. Ya un poquito más así. Como son dos minutos. Pues no me cuesta nada hacer ping, ping, ping. Y hacer mis combates. ¿No? En el tema de My Decipet. Ehm... Tampoco tiene mucho que... Pero es que haya que hacer demasiado. O sea que... Eh... No... Mmm... Pones ahí a los bichos. Ellos empiezan a tal... De vez en cuando una cosecha. Y cosas de estas. Y... Y van creciendo. Y va pasando de nivel. Y bueno. Pues tampoco te pide... Mucho pan. Y luego las... Lo que es la inversión en las... En las... Los tokens. Pues también... Va de maravilla. O sea. Es decir... Por ejemplo, Mist... Eh... Que he comprado tokens. Pues... Lo estoy sacando... Pues fácilmente un 10% casi todos los días. O sea. Es tremendo. Porque pues yo estoy... Los compro y los vendo. Los compro y los vendo. Los compro y los vendo. Yo me subo un precio y los vendo. Y lo vendo. Y lo vendo. Y ya está. O sea. El SU ha bajado estos días un poquito. Por lo de... El cambio de servidor. Y ya está. Y ahora está subiendo otra vez como la espuma. Que tanto el SU como el Ki. El Ki es otro que te dan. O sea. Este es un token. Y luego hay otro token que vale ahora mismo 72 dólares. O sea... Una burrada. Y el SU está en realidad casi casi en dos. O sea. Está recuperándose otra vez muy muy bien. Eh... En Pankingswap. Aquí es donde mejor se ve. Eh... Casi dos pavos. Sí. Lo menos nos está diciendo también la aplicación. Eh... Y luego bueno. Pues el MyDeFiPet. Que está en 6,99. Siete pavos. Está muy muy bien de precio para entrarle. Eh... Y para comprar bichitos y todas estas cosas. Eh... MyDeFiPet ya veremos. Es algo más de futuro. Es una apuesta. Mist. Eh... El juego creo que va a ser tremendo. Estamos esperando. Yo estoy esperando este juego porque vamos. Me interesa sí o sí. Eh... Y me mola. Tanto el juego en sí como... Como eh... Bueno. Pues se veis. El farming ya incluso de una forma muy curiosa, ¿no? Eh... Muy muy gráfica. A mí me gusta mucho. Pero... Pero... Zo me ha... Me ha encantado. Me ha encantado por la facilidad. Por la sencillez. Ya veremos lo que nos dura. Esto es como todo, ¿no? Pero bueno. A poco... A poco que tengas dos o tres meses de... De... De más o menos mantenimiento de la red y demás. Eh... Yo creo que lo están promocionando un montón. Eh... Una pena, ¿no? Lo que pasa todavía en los... En los... Juegos... Eh... NTFT. Esto es... Todavía la comunicación es lo que falta, ¿no? Falta un poquito más de comunicación con... Con la masa social. De tal forma de que no ocurra, pues, lo que ha ocurrido ayer o... Con Zo. Eh... Que cambian. Ellos lo comunicaron. Pero... Aunque lo comuniques... Eh... No todos estamos acostumbrados a estar siguiendo Twitter de... Zo, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos lo ponen en Twitter, tal, y lo siguen en sus redes. Pero... Mmm... Hay gente que... Ay... Están cambiando de DNS, está de servidor. Por si acaso yo lo saco y luego ya veremos si lo meto. Y lo han sacado... Ah, lo están metiendo y está subiendo otra vez todo. O sea... Mmm... Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Pero... Pero el poder que tiene... A ver, yo sé que puedes decir... Bueno, es un poco caro el entrar en... En una... En un juego de este tipo. Las cartas son caras. O los muñecos son caros. Bueno, en Magic Pet es muy barato. Eh... Pero aquí puede ser un poquito más caro. Pero es que en... En Zo. A poco que... Que... Metas un poquito. O sea, es que la inversión la sacas en dos patadas. Pero en dos patadas. Es tremendo. Y a partir de ahí... Luego puedes vender las cartas. Puedes... Yo qué sé. Mil cosas, ¿no? Eh... Yo no es que recomiendo o deje de recomendar. Un juego u otro. Pero... Eh... La realidad es que... Están funcionando. Están dando dinero. Y... Yo... Lo tenía que... Lo reconozco. He caído. He caído como... Como una chinche. Así que bueno... Mmm... A mí no me parece mal. ¿No? El tema de los juegos. Eh... Al revés. Me parece... Me parece que son geniales. Que hay que estar en ellos. Y bueno, pues vamos a ver que... Vamos a ver que nos siguen dando. Pero ya os digo... Bueno, tanto Mist sobre todo. Pero... Zou... Ahora mismo Zou... Zou, Zou, Zou... Como lo queráis decir. Eh... Buah... Este es tremendo. Lo que está dando es... Impresionante. No sé a quién le gustará. A quién no le gustará. Pero bueno... Vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin... Ya lo he dicho. Estamos esperando... Algo de este tipo. ¿Vale? Llegamos que aquí dentro de esta onda hizo una... Dos y a la tercera. Cayó. Pues ahora tenemos la onda. Una, dos y a la tercera. Pues estamos esperando que... Se nos venga en algún momento a esta línea de tendencia. Esta. A ver si la respeta. Si es que está bien tirada o no está bien tirada. Porque está de cuatro horas. Pero claro, en diario es un poco diferente. De donde la... La tiré. Entonces bueno... Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos margen porque estaría en la parte inferior de este TP1. Sería ideal para ir a seguir hacia el TP2. Creo que debería de cumplir con el TP2 zona de 49-51 fácilmente. Y ahí ya veríamos a ver. Ahí ya veríamos a ver. Pero bueno... De momento estamos a ver si cerramos un gap. Un gap. Estoy obsesionado con los gaps. Tenemos este gap. Aquí se cerraría en 48-370. O sea que... Vamos a ver si en cualquier momento hace... Vamos a ver. Vamos a ver. Si cerramos ese gap. Así que bueno chicos, chicas. Como digo siempre. Tener cuidadín. Invertir con mucho a cautela. Y que la paciencia os acompañe. ¡Suscríbete al canal!